Con una inversión de un millón de pesos, el Ayuntamiento de Calquiní iniciará la construcción del techado e iluminación de la cancha del barrio El Gato Negro, que beneficiará a los habitantes de esta comunidad, anunció el alcalde de Calquiní, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, al apadrinar la clausura del curso escolar 2012-2013 del Centro Preescolar Indígena ACANUL. El edil felicitó a los pequeños egresados y reconoció el liderazgo de los maestros y directores que han demostrado un buen desempeño y trabajo de gestión. Aseguró también que el Ayuntamiento continúa con acciones en la aportación de mejora de condiciones de estudios, por lo que se empezarán los trabajos de techado e iluminación en dicha cancha que tanto han demandado los habitantes de esta zona. Acompañado por el presidente de la Junta Municipal de Nunquiní, Yoniko Yichim, el presidente municipal sostuvo que la comuna tiene el compromiso con la niñez calquiniense y por ello se fortalece la infraestructura deportiva, recreativa y cultural. Para Tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.